El amor y el Espíritu del Padre 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 Dejamos sentir todas nuestras preocupaciones, afanes, enfermedades, familiares y cosas que nos impida penetrar en tu amor infinito Tu amor sobrepasa todas las cosas Tu amor inunda todas las creaciones Estamos en tus manos Bendice este lugar Bendice a cada persona Bendice lo que queremos y poseemos Bendice lo que nos separa de ti Bendice Dios Bendice los padres Tu eres la verdad La fuente de la vida Tu existes todas las cosas lois viven e invisibles Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias, Padre, porque nos permite encontrarnos contigo. Gracias, Padre, por lo que estamos viviendo. Gracias, Padre, amoroso. Gracias, Padre, ser con Dios. Gracias, Padre, por ser mi papá. Gracias. Padre nuestro que estás en sí, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros que creemos. Gracias, Padre, por lo que estamos viviendo. 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 Yo lo refiero, si lo refiero, si lo refiero cada año, nada de la gente. Las preocupaciones exageradas importan la mente y no dejan trabajar a nadie. Es de Rosario, nada más. Ni sanar enfermedades, ni sanar enfermedades, ni liberar a nadie, ni ayudar a nadie. Eso no lo digo yo, lo dijo Jesús de la pared. Cuatro cosas que embotan la mente y no dejan trabajar a nadie, la pesta, lo triste, el libertinario, la borrachera y las preocupaciones de la vida. Y Jesús nos invita a volver a ser como niños y yo les pregunto, ¿los niños tienen preocupaciones? No. ¿Los niños tienen libertinario? No. ¿Los niños tienen bichos? No. ¿Los niños tienen borracheras? No. Y tienen ustedes hasta miedo de morir. Hijo, les aseguro que más de 20, los que están aquí no salen ya este año. ¿Cuál es el afán? De Dios hemos salido y a Dios. Eso espero. Y que regresemos a él. Suelta y la preocupación. Cuando el ser humano no puede hacer nada ante una cosa, ante una situación, lo único que nos queda es confiar, tener esperanza. Y pase lo que pase, prepararnos para lo que venga. Eso evitaría todas las preocupaciones que aparecen nosotros. Lo evitaría. Y en el día de la preocupación, por lo menos no nos enfermaríamos nosotros. Porque si estamos preocupados, ahí sí, ni lo otro ni nada. Dios tenga tanto reino a mi padre. Dice, cuando el río va a crecer, no se meta a él. Párate y deje que se calmen las aguas. Y hay otro dicho en Colombia, en pelea de burros, en la mierda, ¿es el que qué? El que la lleva, la paga. En problemas y problemas y problemas, el que se preocupa más, es el que se va a hacer mal y la va a pagar más. Y en lugar de dudar, lo único que hace es molestar mal. Dejen las preocupaciones. Dejen las preocupaciones. Dejen las preocupaciones. Piense, voy o me voy a morir. ¿Ha entendido? A ver, si se mueve hoy, ¿qué pasa? ¿No se soluciona el problema? Por lo menos para usted sí. Para los pequeños. ¿Ya? ¿Entendido? Suelten esa tensión, suéltenla, relájense, suéltenla. Nada les debe preocupar. Que el marido se fue con la otra, tente lo que vos querías que venían, usted está aquí, suéltelo. Suéltelo. Que se pertene el gozo y se dañó la fábrica, lejenle a eso, usted está aquí, suéltela. ¿Entendido? ¿Ya lo ha saltado? Sí. A ver, piensa otra vez. ¿Quién es el Dios? Estoy en Dios, nada tengo. Estoy en Dios, nada tengo. ¿Sólo Dios? Ahí dice, ¿sólo Dios? ¿Sólo Dios? Aunque pierdes dinero, aunque se muera toda mi familia, aunque pierda mi esponja, mis hijos o lo que es de Berta, aunque se acabe el mundo, yo estoy. ¿Y todo eso? ¿Sólo eso? Todo lo demás que me dio por al. Cuando muera nada a mí. Ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni lo tienen, ni la vaca, ni el perro, ni el gato que tengo en mi casa, me puedo llevar. ¿Cuando muera qué? ¿Me voy qué? ¿Só? A ver, ¿de qué se acabe entonces? Suéntenos. ¿Sólo Dios qué? ¿Sólo Dios qué? ¿Sólo Dios qué? Basta. Tengo una enfermedad grave, me dijeron que no tiene solución. Tiene la solución más hermosa de la vida. Le dieron la receta maravillosa para vivir los tres, cuatro, cinco días, un mes, dos meses, una feliz. Porque ella sabe que pronto se vaya. ¿De qué se te va a quitar? ¿Ya? Suéntenos. Bueno. Ahora sí vuelvo a decir bienvenidos. ¿Dejaron todo ya? Sí. ¿Soltaron todo? Sí. A ver, bienvenido. Gracias. ¿A la dignidad de hijos? De Dios. Soy hijo de Dios. ¿Cuál es el armario? A ver, ¿acaso Dios no sabrá que no tengo dinero? Sí. Y si me deja morir ya, me presento al cielo y me doy un pedazo de pavo y me la pierna vuelve a hambre. Y esto es que el que tiene pase, el cobedor y pase. Y también si llego con la barrigota, llega de pronto se me olvida de él. Todo lo que sucede Dios lo permite para el bien de nuestra salva. Todo lo que sucede Dios lo permite para el bien de qué? Gracias a Dios. Porque Dios escribe de hecho en líneas, ¿qué? Con la salva. Y gracias a lo que vivo, estoy viviendo, mi familia vivió, se encontró, se encontrará con quién? Con Dios. ¿Con quién? Con Dios. ¿Con quién? No me importó a quién tenía que atropellar mi familia? No me importaba demasiado ocupada en lo material. Solo me importaba lo material. Quería tener, quería dar de todos mis hijos. Y al dar de todos mis hijos los despedí, despedí a mi esposa, despedí a mis hijos, despedí a todos para trabajar y dar, y dar, y dar, y dar. Me maté trabajando 26 horas diarias. No me importó a quién tenía que atropellar, juntándome de conseguir algo para darme a él. Me dio esta enfermedad que me rindió. En dos días he perdido 10 kilos. Y sigo bajando, bajando, no sé dónde voy. Pero me di cuenta de algo que no me había dado cuenta. Que tengo una familia. Y que la había perdido por tardes. La mayoría de nosotros nos matamos trabajando toda la vida para luego gastar todo en la esquina. ¿O no? ¿Entendido? Ahora sí, bienvenidos otra vez. Hasta que el dueño pase de ustedes. No sé por qué los nuestros hijos. Están como las resorteras que dan a los niños para matar a su abriga. ¿Cuál es el afán? Que no viudo, viuda, tranquilo. Hay bastantes y dudas para conseguir uno. ¿Cuál es el afán? ¿Entendido? Sí. ¿Despre? ¿Despre? Dile que estamos preocupados por el floreo. ¡Preocúpate! ¡Prim! ¡Prim! ¿Qué? ¡Prim! 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 ¿Qué? ¡Prim! 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 para este medio ambiente de arrastramiento. ¿Qué le parece? Dios es así, amoroso y misericordioso con sus hijos. Con sus hijos. Antes de todo, quiero agradecerles a ustedes todo el bien que han hecho. Todo el bien que han hecho. A cualquier persona, y más a nosotros. Más a nosotros. Vuelvo y repito, gracias a la donación que ustedes hacen, nosotros estamos reconstruyendo un templo. No solo eso, sino que se dio la persona. Y así sucesivamente formamos una cadera de ayuda mutua a uno con otro. Soy de las personas que no creo, creo, espero acompañar. No soy pegado a las cosas. Sé que si alguien me da, es porque alguien va a venir a pedirle a mí. Y lucho por vivir así. Y no se me desconecto mi vida. Y lo que ustedes nos ayudan, nosotros los requerimos de ti. Pintamos. Es gracias a ustedes. Los que estudiaron, los que han hecho una pasadita por el templo. Si no podrían educar el daño, por ahí también hay una figurita que hicimos de la iglesia. De un recuerdo así. Que es la donación de 30 perigos que han dado a ustedes. Usted puede decir, vea, esto, los dos de mi casa, el primero de la misis, es iglesia y no las debemos subir. Y lo que paga por ella, lo sirve por mí. Entonces, es una duda nueva. Gracias por la colaboración que están dando en el seminario. Por ahí están vendiendo los boletos. Para los que no tienen el dinero, yo les bendiga que se ganen 100.000 pesos. Otros 20.000, otros 10.000, algo así que lo es. Si no se lo gana, es que Dios no quise que se lo ganara, pero sí, sonríe el seminario. Por ahí están vendiendo los boletos también de la comida. Está bien todo esto. Nosotros, ¿cómo pagamos aquí? Vale, me han dicho, padre, ya deben haber comprado las sillas y tener sillas propias. Pero ya que estoy como mujer párrafo, esperando la hora que me saquen y no me saquen. Entonces digo, bueno, si compro y me saquen, ¿qué sabes por mí? Sángeas sillas, ¿sí? Vivo a la orilla silla de la vida. Entonces, pues Dios sabe por qué. No sabemos a qué hora me digan que el pibes en la parroquia, a ese otro lugar, en lo que sea. Llego esperando 10 años. Y así seguimos. Pero Dios dirá cuándo es el momento, cuándo es qué. Pero mientras estemos, seguimos trabajando, luchando, como dijo Jesús. Dichosos aquellos que cuando mi padre venga, cuando yo venga, los encuentre, ¿qué? Trabajando. No de huevones, ¿verdad? Trabajando. Tenemos que trabajar. En lo espiritual, en lo material, en todo. En todo. En todo tenemos que trabajar. Entonces quiero agradecerles a todas las personas que hicieron lo que hace posible. En eso, la rica, el seminario, creo que también están vendiendo también los que quieran comprarles un boleto. 100 pesos el boleto. Los que quieran comprometerse, sí, padre, yo me llevo los 10 boletos y lo que es lo que hace. Se nos trae el próximo mes. Yo conmigo el todo. Si se lo robo, dime, claro, yo tengo que pagarme y yo se me va a cobrar el todo. A ver si no hay problema. De eso tampoco me preocupa. Oye, padre, si me roba. Ay, si se roba la chiquera, que tiene que pagarla cuatro veces, lo robaría. Libres de? Eucupación. Nos unimos a todos en el dolor. Conozco el dolor, porque he venido el dolor. Ahorita tengo un primer que esté en el hospital en Colombia, en el estado de Roma. Un camión lo agarró, lo botó, lo deslocó cabeza y cuerpo. Y está en estado de Roma, no se sabe qué va a pasar con él. Usted tiene apenas 19 años. Hay que esperar qué pasa. Eso no nos va a tener. Y mi sobrinito, mi otro sobrinito, que hay que decir que mi sobrinito va a caer. Quiero decir, su primo, mi sobrinito, de 9 añitos. Se cae la barca con los pies abiertitos. Se rompe la uletra. Estamos esperando que pase hospitalizado. Ya hicieron sonda para poder orinar. Por otro lado, tenemos que seguir luchando. Yo también estoy adorando como ustedes. He llevado unos meses así de enfermedad y dolor. Es imposible que Dios no nos deje gozar de su dolorosa pasión. Venir a la tierra y no gozar de los dolores, sería decirle a Dios que no nos amó. Pero ver la cruz y ver qué comparto con él, dice San Pablo, en la salvación del mundo, es maravilloso. Nos toca sonreírnos. También hemos pasado por escaseces económicas, fuerzas, también se asustan desde San Domingo. Padre, ¿qué es lo que trae? Papá lo sabe. Y si él lo sabe, ¿de qué nos preocupamos? ¿Sí? A ver, ¿Dios sabe lo que está viviendo usted? ¡Sí! ¿De qué se afana? Podemos pedir en grande, lo dice Santa Teresita, el niño Jesús que acabó de pasar ahorita. Pídanle en grande, no en cosas pequeñas. ¿Para qué gastan la lengua pidiendo en cosas pequeñas? Pídanle en grande, porque el padre tiene muchísimas cosas que van a hacer. Así que pídanle, consuelves en esperando la vida. Yo pedí hace más o menos unos 20 años, 100 mil millones de dólares y todavía no te espero. ¿Y quién sabe lo que está viviendo? ¿Sí? 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 Y los mírentes ahí les dicen aquí, dice yo estamos solos? Hay un ser celestial a nuestro lado ayudándonos, pidiendo al padre por nosotros y presentando las oraciones ante Dios para a plantecemos nosotros. Y la mente dice, ¿cómo es posible que un grande tenga una respuesta? Y ap Tutoriales digo, ¡Dios es pa! Y nosotros un día dijimos a mi papá, Papá, déjeme ir a la tierra. y él le dijo denme una razón para ir a la tierra y usted me dijo el colombiano y le dijo quiero ir a la tierra a ser como él porque si no voy no me voy a semejar ni nada a él quiero semejarle en todo a él y tener una muerte semejante a la de él y experimentar en mi cuerpo el poder de él la fuerza de tu resurrección y volver a ti padre lo malo fue que cuando salimos se nos olvidó a qué veníamos y quedamos perdidos y ese papá cuando dejó salir de tus manos dijo hijo yo no te puedo dejar ir solo te voy a regalar que un qué un año para que te cuide que día y noche y entonces le dijimos a los niños ay es que te dan de la barra a los adultos que son mentiras a ver los que son papás ¿cuándo sus hijos dejan de ser hijos? nunca ¿cuándo dejan de ser sus niños? nunca ah por eso son bien niños porque el mismo amor que ustedes hace que se metan en vuestras entonces Dios es lo mismo y nos dio ese ser celestial maravilloso para nosotros estar protegidos es como cuando el hijo le dice a papá papá voy a ir a la ciudad de México ¿y con quién va a ir? voy a ir solo no solo no y de pronto dice que va a acompañar a tal persona que te acompañe a tu hijo que te acompañe a tu hermano está bien quedas más contentos y tranquilos ¿sí o no? porque lleva a qué pues en esta salida de Dios el regreso de Dios que puede ser de un día como puede ser de 70 100 y tantos años Dios tiene un acompañante que se llame de este año maravilloso que estoy y que pasó en donde os tuve y ni siquiera le dimos gracias y cuántas cosas este pobre ser espiritual celestial ha hecho por nosotros por nosotros y nos asombra lo que él ha hecho por nosotros yo puedo contar miles de cosas que me han hecho por mí pero me quedaría y no es el tema de hoy podemos entrar al tema de hoy ¿sí? siga pidiendo pasamos después a San Francisco de Asís ¿qué fue cuando? ayer ¿qué nos te pone herencia a Francisco de Asís? porque todos los santos nos dejan en herencia humildad pobreza nada de lo que dice no te pone la herencia la herencia para mí más grande de Francisco de Asís la herencia más grande para mí de Francisco de Asís fue la capacidad que él tuvo de espojarse de todo para que Dios viviera lleno pero dijo ¿cómo lo hizo este hombre? el millonario le encantaban las viejas le gustaban las cheras le gustaba la perlanda ¿sí? sabía hasta de casería era de alta curia ¿qué le pasó a este ser humano para ser capaz de dejar todo despojarse de todo y llenarse de Dios a través de una enfermedad que vivió y se levanta de la enfermedad convertido en Hijo de Dios y esto pasa hasta despojarse de la familia cuando el papá le dio a la herencia y le dijo a partir de hoy Dios es mi padre porque solo Dios solo Dios y cuando se le apareció Dios se dijo Francisco pídame lo que quiera te voy a llenar de hoy Francisco y te voy a decir ey, ey, ey yo no quiero ningún don suyo porque todo lo perfecto en el ser humano es imperfecto así que mejor guarde todo y cuando vino el serapílico con una nota celestial ¡pum! cuando él estaba volando se le abrieron la mano los pies encustados Francisco que hoy crucificado y el ángel en el serapílico dice toco otra y me dice si toco otra muero de amor y estaba siendo traspasado por una lanza de fuego y decía que no había de amor si una sola no se morir de amor ¿cómo será cuando nosotros lleguemos al cielo? y todavía no se quieren ir estamos ahí dentro de ese maravilloso pan que vamos a hablar de Dios ¿cómo es? ¿entendido? meditando en toda la fe de entrar a tema meditando todos los días y escuchando a la gente a veces hablando con los servidores con mi hermano hasta con los niños viendo la reacción de los niños ante los papás llegué y le pregunté ¿cuál es el don más precioso o el don que nosotros hemos olvidado? el amor el amor la paz la iglesia el amor se hace más alza de Dios a ver ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿cuál de esos dones es el que más se puso olvidado? ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿cuáles son los dones ¿cómo? muy bien temor de Dios temor de Dios perdimos el temor de Dios entonces debe de meter un recorrido por Adán ¿entendido? bueno no va a hacer pensar no va a hacer pensar que puede meter recorrido imagínense Adán antes de pecar ¿hablaba con Dios qué? diario ¿todos los qué? días los días todo lo tenía todo lo tenía delante de Dios iba creciendo en gracia y sabiduría yo me imagino tenía don de ciencia tenía todo 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 lo tenía todo vivía en la voluntad ¿de quién? ¿de quién? de Dios por tanto Adán tenía preintuda divina la divina ¿qué? voluntad ¿que nosotros qué? no tenemos porque nos la quitó ¿quién? el pecado el demonio el odio viendo que nosotros podamos actuar en la divina voluntad de Dios y ser semejantes a él sintió envidia y toda la divina voluntad de nosotros y hizo crecer la voluntad humana en nosotros denme un poquito Adán que te muere desde aquí muy bien Adán vivía esa divina voluntad como vivía la divina voluntad de Dios todo lo que Adán hacía era ¿qué? actos divinos todo era perfecto todo era perfecto Adán no cometió ninguna imperfección mientras vivió en el paraíso todo era ¿qué? perfecto las personas que estén por ahí malas de costilla no hay que tener el nuevo abuelo todo vivía en la divina voluntad así que si Adán daba un parpadeo de ojos era porque Dios lo quería si Adán dijo esto se llamaba Señor era porque Dios y así se llamó por eso el señor López no es la divina voluntad pero cometió el error ¿de qué? el error ¿de qué? de desobedecer de querer ser igual a él sin utilizarlo a él ser igual a Dios utilizando otros medios no es de Dios utilizó el medio satánico si comen de ese fruto será como Dios será como Dios Adán quiso apresurar llegar a ser como Dios cuando Dios lo llevaba dentro igual que la sociedad hoy en día hoy la sociedad quiere ser Dios y por eso sacan bien y se me hace cosas para llegar a ser Dios y vamos hacia la caída perdió Adán sale del paraíso pierde todo y para recuperar eso Adán tenía que trabajar el temor de Dios hoy se perdió el santo temor de Dios para nosotros nada es pecado nada absolutamente pecado todo se lo es permitido todo todo es permitido y vamos a ver que dice la palabra de Dios cuanto al temor temor de Dios no temor a Dios sino temor de me amo me amo que no quiero que causarle ningún dolor para entenderlo coloco un ejemplo humano los humanos entenderán mal las relaciones divinas levántenme la mano los que algún día en su vida tuvieron novios las mujeres y los hombres novios levántenme la mano no todos porque niños que todavía han experimentado la mensura del novio a ver quiénes muy bien bajenme la mano de esos que fueron novios quiénes se casaron o están viviendo con la pareja bajenme la mano ¿qué es el temor de? cuando ellos me dijeron te espero a las seis de la tarde desde el parque ¿desde qué horas se estaba llegando? desde las cuatro desde las cuatro ¿sí o no? muy bien ¿por qué quiere llegar temprano? para que ella o él no se sienta ¿qué? ofendido ¿sí o no? y usted llega temprano llega faltando quince minutos o veinte minutos para las seis son los quince o veinte minutos más largos que existen mira uno de los muy muy bien ¿qué le pasaría? cuando le te viene el corazón ¿qué? larga se levanta y se va a su amado o a su amada no quiere ofenderle nada ella le dice a él ¿sí? después del abrazo y el beso ella le dice nos tomamos un refresco y dice sí y va y lo compran ahí y ella le pregunta ¿qué le querís ? sí ni piensa todo lo que le diga es sí y eso está un sí perfecto ¿entendido? sí y se toma de la mano y todo bueno se van a cine goza tienen temor el uno al otro ofenderse para no perderse no se insultan para que no se vayan se van a ir a ver y se miran todavía ay mire el ritmo de las cinturas qué bello camina y el tipo camina como yo todo todo pero es perfecto porque el amor me lleva amargo tal y eso me produce en mi semorgen a ofenderlo para no fallarlo resulta que cuando iba en el carro para llevarlo a la casa están en el carro se van a bajar del carro y ella le dice un beso mi amor y se da el beso y mientras están dándose el beso de pronto en la radio cuando va bien abraza mi amor y toma mi amor y toma mi amor se invadió de amor el uno el otro llega de la casa abre la puerta y está en el beso de él cobra se bota la cama bueno pase el tiempo tres días después la mamá le dice hija hijo ayúdenme a esto de pronto está picando cebolla o lo que sea y sale con la cama abraza en la puerta en la puerta bien en el amor en el amor ¿sí o no? porque en ese momento todo lo bueno llegó porque todo lo que hizo él o él está dentro del corazón para amarle y no ofenderle amarle y no ofenderle ese es el rero temor a Dios amarle y no ofenderle y lo más hermoso el mismo canto es y ella vuelve chile y hasta se le está en la tarde y dice hija ¿qué tienes? la cebolla mamá y no es la cebolla ella o él en ese momento se está dejando amar ¿de quién? del amor de él y se casaron ¿de qué pasó? me dice él a ella te espero a las seis llega a las siete el tiempo y llega corajudo corajudo y le dice este no va a venir acá sí pero no me ponen me esperaron es capaz de darme un tren de manito de manito se perdieron el temor la rejanía de Dios a medida que Adán se salió de Dios y iban haciendo hijos hijos de Adán y las generaciones iban pasando en santo temor de Dios iban desapareciendo desapareciendo Adán lloró la salida del paraíso todos los días de su vida yo me imagino que Adán lloró en haber perdido a su amado y pidió perdón a su amado y esperó contra toda esperanza la promesa de su amado para regresar a él pero no podía pero ya los hijos y los hijos y los hijos de Adán no sabían que era el amor de Dios porque no los experimentaban y se separaron más y más y más y Dios viene a reconciliarlos a través de quién de su hijo para darles sus altos temores pero Dios hizo y dio leyes y esas leyes son los mandamientos y esos mandamientos Dios los colocó para que nosotros regresemos a él y tengamos ese temor santo que es en no fallar porque la mami yo les decía a los servidores esta semana casi lo que predico hoy lo predico durante todos dos semanas hasta antes porque si me entienden los servidores me entiende cualquiera o si me entiende Tonita o los niños digo me entienden la niña miren no sé levántame la mano a la persona que ha querido amar a Dios ¿quién quiere amar más a Dios? levántame la mano o no? ¿han hecho esfuerzo? levántame la mano a ver los que han hecho esfuerzo por amar a Dios pues están equivocados están equivocados no es que yo le ame el temor no es tan que yo le amo el temor de Dios está en dejar de amar por él el novio o la novia que llegó al bar que regresemos allí llegó temprano no para amarlo sino para vivir ¿qué? ¿qué? compañía de Dios ¿al vivir quién? ¿el amor de quién? de él ¿sí? cuando lo besó la besó y ella sintió que su mano se inlizaba suavemente por su espalda y la traía hacia ella y ella sintió que ella se acertaba y se le dio palpitar en su corazón estaba dejándose ¿qué? estaba dejándose ¿qué? si no se deja amar no lo besa a ver usted te besaba otro que llegó a lado usted que le hice algo que me besaba que me besaba a mí y hasta le pego un punto y no quiere dejarse amar de esa persona ¿qué? que no es amado que no es amado por mi desconocida hemos hecho esfuerzo durante años de amar a Dios y por eso fracasamos no es dejarme amar perdón no es amarlo es dejarme amar lo colocaba con una gota de agua imagínese una gota de agua cerca del mar y se ama tanto al mar que quisiera abarcarlo todo lo amo lo amo lo amo y cuando las olas del mar vienen hacia ella ella dice no se retira porque dice si me traga ¿qué? desaparece me ahogo y ella se muerza durante todo el tiempo para amar al mar y se da cuenta que su amor contenido en una gota de agua no puede abarcar la intensidad del mar no puede amarte como ella quisiera no puede abrazarlo como ella quisiera no puede poseerlo como ella quisiera no puede pero la gota de agua puede tomar una decisión diferente me voy a dejar amar por el mar y contempla el mar y dice que hermoso es el mar no puedo vivir sin él si yo viviera en él y pudiera ser en él y estuviera en él cuando él dice bien entonces ella pega un salto y se funde en el mar y cuando ella se funde en el mar se da cuenta que ella es mar y que todo el mar está en ella y que el mar está en ella y que él está en el mar y que todo lo que contiene el mar es de ella así es cuando es la voluntad divina de Dios en la voluntad divina de Dios es otra vez sumergirme dejarme amar por él no tenerle miedo dejarme amar sino dejarme amar por él piensenlo en este momento si ustedes piensan quiero amar a Dios ¿a dónde se imaginan a Dios? ¿Cerca o lejos? ¿Sí? ahora piensenlo al revés Dios me está amando Dios me está amando estoy en él siento su brazo su aire su calor su fuerza estoy en él porque él me está amando ¿lo sienten más cerca o más adentro? más cerca ¿a dónde lo sienten? más cerca ¿y cómo regresa a ese amor o a esa divina voluntad? el primer paso es recuperar el temor si no se recupera el temor de Dios no hay Dios pide que le temamos Dios mismo pide que le temamos dentro del nombre de Dios dice y ahora en re ¿qué te pide tu Dios? sino que temas a Yahvé tu Dios que siga con sus caminos que le ames que sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma que guarde los mandamientos de Yahvé y sus preceptos los que yo te prescribo para que seas feliz muy bien Dios le pide que le teme ¿y cómo le voy a temer? al temerle al cumplir sus y al cumplir sus mandamientos entonces ¿el qué? me puede ¿qué? amar ¿entendido? porque el que el querer divino ¿de quién? de él provee los eclesiásticos los eclesiásticos basta de palabras todo está dicho teme a Dios y guarda sus mandamientos que eso es ser hombre cabal teme a Dios y guarda sus mandamientos Proverbios 13 te dice no seas agua a tus propios ojos teme a Yahvé y apartate de la mano si yo le amo yo no quiero venderle por eso yo le he entrado al parque si yo le amo todo lo que es amado por él significa grande para mí y es inmenso si yo me dejo amar Proverbios 23 dice no envidie en tu corazón a los pecadores más bien teme a Yahvé todos los días Salmo 67 dice Dios nos bendiga y teme ante él todos los confines de la tierra bendita madre solo invitarnos a amar también nos exhorta a Dios exhortar es ordenar nos exhorta a tener temor Mateo 10 28 dice y no teman al que mate el cuerpo pero no puede matar el alma teme más bien aquel que puede llevar a la percusión al alma y el cuerpo a la reina al infierno a él si teme a Dios pero es un temor en el cuerpo del amor no de miedo ¿sí? Efesios dice se han subido los dos a los hombros en el temor de Cristo en el temor de Cristo ¿sí? temor de Cristo primera de Pedro dice si llaman Padre que sin excepción de persona acusa a cada cual según sus obras conduce con temor durante el tiempo de su destierro este es un destierro la tierra conduce con temor el temor es no miedo ¿entendido? sino temor de ofender de tal manera que lo pueda perder me va matando que no quiero ¿qué? ¿cómo? ¿no podría vivir sin? su amor es sin él pues vamos ganando parte de eso Apocalipsis dice decir con fuerte voz teme a Dios y dale gloria porque ha llegado la hora de su juicio aduele al que hizo el cielo la tierra el maíz los manantiales y el agua teme de Dios también Dios es temible ¿sí? Salmo 89 dice Dios temible en el consejo de los santos grande y terrible por toda su corte Salmo 90 dice que conoce la fuerza que cola y en el fondo de tu enojo Apocalipsis dice ¿quién no te verá Señor y no te modificará tu nombre? porque solo tú eres santo y todas las naciones que entrarán se mostrarán de ti porque has quedado de manifiesto tu destino otra vez que cante por a él a él a él ¿sí? le amo que no quiero perder me ama que no quiero perderlo vuelvo otra vez a los no no quiero quedar mal para no ¿qué? ¿qué fue lo que hizo dar? ¿lo qué? nos perdió después de poseer y tenemos todo lo que? ¿lo qué? ¿lo qué? ¿lo qué? ¿lo qué? lo perdió y entonces queremos regresar a él de maneras que no debemos regresar ¿sí? y hacemos tratos con él con tratos que no debemos hacer Señor si usted me ayuda a esto yo voy a misa todos los domingos a ver voy más despacio Señor si me dan el trabajo yo dejo de tomar Señor si mi hijo se sana yo no vuelvo a fumar Señor si me va bien en este negocio ya no vuelvo a vender coca ni mabituana a ver ¿con quién estoy tratando? ¿con el perro de la casa o con el creador de todas las cosas? entonces ¿por qué me atrevo a hablarme de esta manera? ¿por qué me atrevo a repararme? porque no conozco su santo temor conociendo su santo temor y dejando en la mano por él toda la naturaleza y todas las cosas que están a disposición de nosotros Señor todo todo se pone a nuestras órdenes solo basta y pedir basta de ser ángel para que él diga a Cristo pero debo entender también que mi cuerpo mi vida o lo que sea debe pasar por momentos difíciles porque si el día que me sostiene en su brazo y el día que me da gusto en todo me maltría y él está acá y no debe más criarme él tiene que corregir la palabra que todo padre corrige y el padre que ama corrige a sus hijos hacemos alianzas que no debíamos hacer porque nosotros no le tenemos a él no le tenemos a él por eso Dios reclama el temor como señor que es malatías 1 6 dice el hijo a su padre el sierro a su señor pues si yo soy padre donde está mi honra y si soy señor donde está mi temor dice ya veis ya veis a ustedes sacerdotes que menosprecen mi nombre en que hemos menospreciado su nombre en que no le temen y eso estamos haciendo hoy es una sociedad y ni el sacerdote ni el naico ni la religiosa ni la catequista ni el que está ahí le teme a Dios rebajamos a Dios a un nivel peor que un perro en el templo hablamos en el templo masticamos chicle en el templo contestamos el teléfono celular en el templo también el templo no está preparando una contagación oye ¿en dónde está en una plaza de mercado o en el templo en la casa de Yahvé tu Dios? y todavía cuelga cuando el teléfono es consigo en el bolso y pasa por tu cara y se va a sentar ay señora mi vida que yo te amo tanto déjate amada cumpla la ley y déjate amada ¿dónde está el temor? no le tenemos no le vamos a la leucalición un poquito voy a hablar de temor a la leucalición más adelante y nada es una cosa que estamos y por eso la sociedad está como está si ven los matamientos y los cumplieran cumplieran Dios reclame a ese peor como el Señor que es Dios se complace en los que le peguen Salmo 147 dice no le agrada el brillo del caballo ni se complace los músculos del hombre se complace ya menos que le temen en aquellos que esperan en su amor cuenta ni siquiera pide Dios nos pide que no nos engreímos no nos frescamos con los dones recibidos de Romanos 11 20 muy bien por su incredulado los desgajados mientras tú por la fe te mantienes no te enríes más bien tenes porque Dios se lo dio entre más recibamos de más que deberíamos que agradecer agradecer condenado 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 ¿sí? concentrado pensémoslo de verdad mire lo que Dios le dice Abraham Abraham no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios ya que no me has negado tu único hijo solo lo llevó a la prueba para comprobar si Abraham ¿qué? lo amaba me temía le pido esto démelo y nosotros desde el que estamos pasando situaciones difíciles por México Dios tenemos que reconocer que nuestro país no es el mismo y que la tierra que estamos viviendo es la misma y que van a haber muertos van a haber secuestrados y que no podemos rendirnos que lo hemos caminado a mí me duele muchísimo que he vivido situaciones así pero me duele escuchar a las personas que llegan enojadas por Dios y porque Dios permitió que a mí no me lo secuestraran o me lo mataran y se entregan a ese dolor y digo no tienen más hijos y se les olvidan los demás hijos enojados por Dios por algo que no es culpa de eso culpa de un país o de un gobierno o de una sociedad que nos hemos dejado y reivindamos ahora fue capaz de decir señor está bien tú eres en serio o tú es el que basta es difícil pero es difícil David le quería a Dios que le comunique su santo temor enséñame tus caminos para que yo camine tu verdad comunique a mi corazón y comunique a mi corazón el temor de tu nombre comunique a mi corazón el temor de tu nombre David me pide eso a Dios y se lo concedió tanto que Dios mismo dice de David David mi amigo mi amigo y cuando el hijo de David Salomón pecó Dios se lo con Salomón que quería destruirlo y entonces la palabra le dice y se acordó de quién de David y no está bien por amor a David tu padre no te hagan daño pero en tus hijos sí y al hijo David le dice cuando falló David a ti no te hagan pero en tus hijos sí qué bendición estamos dejando nosotros Salmo temor premia a los que le temen Salmo 145 cercano está la palabra de aquellos que le invocan de todos los que le invocan en verdad es un precesero de aquellos que le temen escucha su clamor y lo libera nosotros queremos a veces cambiar las cosas al revés al revés voy a contar el caso de X persona y voy a inventar otro caso pero voy a colocar otra cosa X persona tenía qué coloquemos una tienda durante 5 años progresó también compró cargos nuevos compró lo que era todo y luego lleva 3 años que está perdiendo hasta la película se fue y llegó conmigo mi padre que estaba haciendo lo que vi y te digo no sé qué a los negocios están fracasando me fue mal estoy perdiendo esto cuando no se enferman mi esposa se enferman mis hijos cuando no se enferman el perro se enferma ¿qué? ¿qué señales de lo que quería todo esto? una cosa lo escuché lo escuché lo escuché a ella escuché a sus hijos así tratado pidiéndole a Dios dónde está el error la persona o qué es lo que tiene por ningún lado pedía a los servidores que le hicieran una oración le dije que se quedaran conmigo otra vez se quedaran durante la oración no sé que no había ninguna maldad de poder de oscuridad y entonces descaradamente le pregunté a él dime cómo está manejando sus negocios y entonces tiene que contar empecé a cambiar el peso en la balanza empecé a dar menos en las cosas si un kilo de tortillas eran once tortillas yo daba diez y así sucedió empecé a bajar después lo que me entraba robando eran cien mil pesos al mes ochenta mil me compraba el carro me compraba aquello y después empezó a hacerme falta lo que yo tenía entonces empecé a robar más y más y más y vuelvo a casarse y empiezo a robar más y más la gente y me gusta decir y se atrena de mí y a que diga el Señor que me arregle la situación que eres cada vez que dijo aquel hombre cuando llegó Jesús a su casa no se puso de pie a casa y le dijo a Jesús si he robado algo devolveré cuatro veces ni usted no tiene ninguna maldición usted mismo quitó el temor de Dios y qué dice la palabra de Dios maldito el que le quite el salario al pobre usted es una tienda le está quitando el salario al pobre maldito el que altere las balanzas maldito al que robe qué está haciendo ni cómo quiere que le vaya bien qué debo hacer empiece a devolver y cómo devuelve si pido el tortilla se hacía con 10 con 11 eche de 12 si luego valía 4 pesos bajaría 3 vale pero voy a fracasar o lo hace o se va a arruinar tiene que empezar a que la balanza se quede se nivele y nosotros a veces señor sáname y padre tengo el día de Dios y el señor no me ha sanado revísame cómo está su balanza en el temor padre no te olvides el dinero oye suelte la ganja que te pasa claro reviste la balanza muchas cosas que nos suceden Dios es por la parte de cumplimiento de los mandamientos de Dios Dios se complace los que temen se complace los que temen al señor esperan bien con eterna y eterna misericordia los que temen al señor esperan bien atenta y eterna misericordia se encuentra tan hermoso ¿sí? eso lo encuentra en el Ecclesiástico de los dueños Ecclesiástico 23 que dice reconoce lo que quede nada vale más que el temor del señor nada más dulce que atender a tus matamientos siempre nos lleva el temor a los matamientos el temor de Dios es recupio en estos tiempos de gracia que estamos viviendo proverbios el temor de Yahvé es plaza fuerte sus hijos tendrán en el recupio proverbios 18 el nombre de Yahvé es torno fuerte a ella con el gusto y no es alcanzado salmo 46 Dios es para nosotros recupio en fortaleza un socorro en la justicia siempre a punto deben de a ello salmo 61 pues puede que el repugio no es potente frente a el enemigo ¿cómo nos va a quedar Dios? ¿cómo? del temor de Dios ganamos sus actos o sus actas protecciones que ya he explicado bien pero voy a explicar el mundo con preguntas vamos a hacer de explicar levánteme la mano a la persona que es amada por Dios muy bien todo posible no hay ninguno que no sea amada por Dios así sea un amigo a las cabezas es su hija es su hija levánteme la mano a la persona que se siente amada por Dios ¿bien? está bien Dios los ama a todos levánteme la mano a la persona que es protegida por Dios ahí si quizás me mienten Dios ama a todos pero no protege a todos y eso es tremendo descubrirlo yo sabía que Dios me amaba pero tampoco me protegía como yo quería que me protegiera ¿por qué no me protege? voy a provocar un ejército y con el ejército ustedes me responden miren un niño de un año y medio que empieza a medio hablar y a caminar el niño va caminando sonríe no tiene diente ni nada sonríe y entre la sonrisa dicen papá o dicen mamá ¿qué hacen papá y mamá? ¿de qué? se enternecen ¿de qué? y no tomen los brazos y no besan ¿sí o no? ¡ay! ¡qué es la mamá! ¡qué es la mamá! ¡qué es la mamá! ¿sí o no? ahora mire la sonrisa de su hijo de 20 años ¿no enternece igual? ¡no! ¿y no es su hijo? ¡sí! ahora les hago la pregunta ¿a cuál hijo ama más? a los dos no me entendieron entonces le hago la pregunta a los dos ¿cuál de los dos hijos quiere usted que se demuera? ¿de 20 o el de dos dos hijos? ¡uno! ¿cómo? ¡ninguno! ¿porque los dos qué? los ama ¿y por qué se enterneció con el de dos añitos con nuestro brazo con el guací y el de 20 solo lo vio? la respuesta es fácil el niño de dos años no ha herido su corazón está en perfecta armonía con papá y mamá el de 20 años ya herido su corazón y quizás un día que usted le diga mamá o papá y se le gritó ¡ay! ese niño está ahí y aunque él le sonría no se enternece lo ama igual no quiere que se muera lo ama lo tiene en la casa pero no se enternece porque se lo tarda a ver pega un grito desde dos añitos ¡ah! ¿qué hace usted? ¡corre! ¡corre! pega un grito el día 20 ¡corre! ¡no corre! ¡qué le ha pasado! muy bien el santo de amor a Dios me lleva a vivir su divino querer el divino querer o divina voluntad o divina divina de Dios a vivir por tanto ponen atención a lo que voy a decir porque si no después me van a decir que estoy diciendo de paráctesis de mal por tanto una oración una petición una aclamación a Dios en un hijo que no cunde sus leyes no le internece ni le responde tan pronto pero en un hijo que vive su voluntad Dios se internece y lo protege más voy a colocar ejemplos un rosario hecho por el padre Pino clamando a Dios tiene más poder que un rosario hecho por todos nosotros ¿sí o no? ¡sí! porque el santo padre Pío vivía en la voluntad de ¿quién? de Dios por tanto vivía en la voluntad de Dios Dios vivía en él y lo que él le pedía a Dios era como si Dios mismo lo estuviera pidiendo en cambio de nosotros no puede vivir Dios porque vive el demonio vive la suegra la metida vive el cuñado vive la cuñada vive el vecino vive el amante viejo vive la hermana que me hizo daño vive el que me robó vive el que me coló vive el que me tocó vive todo chingado aquí pero Dios no Dios no vive en todas mis preocupaciones vive mi negocio vive mi vaca vive todo pero Dios no y por eso yo puedo clamar ¡Señor! 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 no estás en armonía conmigo te amo sí y si pregunto ¿a qué la mamá Dios? si pudiera vio el padre pío ¿al padre pío o a nosotros? al padre pío ¿pero si se complacía más con él? ¿cómo? claro se complacía vuelvo a dar cuando Adán antes de pecar que Adán saltaba era voluntad de quién por tanto Dios se complacía en el salto de quién porque él y Adán eran quién uno mismo la voluntad divina de Dios estaba en dónde y el padre pío los santos que han vivido en Dios por aquí tiene una lista de santos pero bueno no es el nombre de todos que lo mandan ¿sí? el santo padre pío Luisa Picarete Sor Faustina la madre Teresa Calcuta Conchita Cabrea ¿sí? todas esta gente vivieron dentro del querer de Dios ¿querer divino de qué? de Dios lucharon por divinos santos mandamientos en la iglesia llamar la iglesia por tanto Dios les concedía lo que le pidieran no nos estoy apartando Dios ¿entendido? lo estoy haciendo con ustedes miren y miremos cada uno ¿cómo estoy delante de Dios? ¿ellos trabajaban por frutos que Dios nos da? sí madre ella pregunta si me trabajaban los frutos sé lo que nosotros no trabajamos por su fruto los conocen y frutos no es hacer cosas frutos es el amor la paz la salud la amabilidad la gentileza el gozo la alegría la bondad todos son los frutos ellos vivían en la voluntad por eso una Ave María en la voluntad de Dios tiene más fuerzas que todas las Ave María hechas en el mundo y padre ¿cómo lo hago? desde el pecado el santo el santo padre Francisco nos dijo la iglesia es una madre viuda que cuida a sus hijos y que los acoge a todos pero esta madre tiene leyes para que sus hijos no se vendíen tiene leyes para que sus hijos no se vendíen al no desviarse de sus hijos ella puede tenerlos todos bajo su refugio pero si el hijo se vendía se le escapa a ver voy a colocar aquí en protocolo ¿cuántos de ustedes sufren porque sus hijos están en el alcohol? levanten las manos ahorita no me levanten la mano pero sufren sufren porque sus hijos están en el alcohol en la localición o porque sus hijos cambiaron de sexo o porque sus hijos se fueron para otro lado o cambiaron de reino de sexo ustedes sufren ¿o no sufren? sí ¿los han dejado de amar? no pero ustedes ya no tienen no sienten con sus hijos que sus hijos no respetan a ustedes ustedes dicen ¿yo para mi hijo no manejo? ¿le digo algo? ¿él me grita? ¿yo no manejo? el hijo perdió el temor ¿de qué? de papá y mamá lo que digan mi papá y mi mamá me va a temprano yo hago lo que se me dé la gana y de pronto el hijo necesito algo y yo digo mamá necesito esto porque me fue y la mamá y el papá dice hijo no puedo dudarte te lo advertí y aunque le duela negarlo lo niega por el bien si el hijo le dice mamá necesito cinco mil pesos porque necesito matar a un cabrón que me está siguiendo usted no se lo da ¿o sí? ¿por qué no se lo da? ¿no lo ama o sí? sí lo ama pero no puede dárselos ¿por qué? porque su hijo causa y si su hijo no le dice ¿para qué? pero su hijo el que vende droga o su hijo el que está allí y le dice mamá papá denle dos mil pesos usted le pregunta ¿para qué? ¿para qué? porque desconfía del hijo pero si es el hijo que la cuide el hijo que los cuide el hijo que los lleva allí el hijo que los compra en el mercado el hijo que los lleva al médico el hijo que los lleva al médico el hijo mamá necesito mil pesos ahí no ahí donde el ropero está me preguntan igualito con Dios papá necesito eso ah sí hijo pero el otro papá necesito eso vamos ahora al amor si el hijo que roba el hijo que se droga el hijo que viene a casa llegó un día el día de madres y la abrazó y le dio el beso mamá te amo usted quizás no me dice ah hijo si mi amada mi maría es lo que hace sí o no pero si llegó el hijo que nunca pelea el que está en casa el que le ayuda el que la visita mamá te amo gracias mamá por eso por eso Josué dice yo le hago maravilloso cuando el pueblo quiere cumplir los mandamientos dice en cuanto a mi mi familia nosotros vamos a cumplir los mandamientos ustedes verán y los mandamientos no son cargas los mandatos del señor son sagrados en vida no nos dio cualquier tonto caído de los papalotes los dio el hacedor de toda vida el creador de todas las cosas y nos dio para que tuviéramos vida y vida en abundancia para lograr su protección divina miren lo del temor de Dios dice Proverbios 1.7 aprendas en ese especial de memoria el temor de llave es el principio de la ciencia los médicos estresan la sabiduría e instrucción el temor a llave es el principio de la ciencia de toda sabiduría quieren tener sabiduría de ser papás sabiduría de ser hijos sabiduría de ser pastores sabiduría de ser sacerdotes sabiduría de ser políticos sabiduría de ser médicos quieren tener la sabiduría no la ciencia porque la ciencia es lo que viene aquí la frente la sabiduría que viene de Dios para saber actuar para poder comunicarme con ustedes lo que sea tenga que haber Dios la sabiduría viene del temor allá de Dios a ver si no ofenderá nadie ¿por qué tenemos políticos que no saben ni gobernar? ¿por qué sacan leyes tan tontas? no tienen la sabiduría ¿y por qué no tienen la sabiduría? porque no tienen a quién a Dios ¿cuántos de ustedes después de un encuentro con Dios cambiaron sus vidas y no quieren ofender a Dios? le va a tener la mano muy bien ¿qué fue lo que se les regaló? un santo temor pidan este mes lo estoy pidiendo este mes para mí le estoy diciendo a mi parroquia que lo piden oh Dios mío regálame un santo temor a ti y tu santo querer son dos cosas diferentes su santo temor para no ofenderlo y su santo querer para saber hacer la voluntad de él dos cositas diferentes ¿entendido? ¿entendido? de ese cuenta si hubiera temor de Dios ¿había mortos? no 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 ¿había desastre sobre la tierra? no no porque el temor nos trae la bendición y protección ¿de qué? de Dios de Dios temor de Dios principio de toda sabiduría Eclesiástico 1 14 dice principio de la sabiduría es el temer al Señor principio de la sabiduría es el temer al Señor creada por los pies la compañía del seno materno raíz de la sabiduría es el temer al Señor y se llama a largos días principio de sabiduría es el temer al Dios principio de sabiduría es ¿qué? principio de sabiduría es ¿qué? principio de sabiduría es ¿qué? no mira es un ¿qué? ¿dónde tiene? del Espíritu Santo si tengo el temor me llega la sabiduría porque es el principio toda sabiduría es el temor voy a saber qué hacer con mi vida aunque sea ¿sí? Salmo 11 111 dice el principio de sabiduría dice el control de Yahvé muy cuantos todos los que lo practican su alabanza por siempre permanece temor y divino querer ¿cuándo no? primera de Juan 4 17 dice en esto ha llegado el temor a su plenitud con nosotros en que tengamos con cáncer en el día de juicio pues como él es así nosotros en este mundo no hay temor en el amor sino que el amor perfecto expulsa el temor habla del temor del miedo a ver ¿cuántos tienen miedo presentarse ante el juicio de Dios? no me levanten la mano pregúntese porque hemos perdido sus altos temor y he hecho nuestra vida lo que nosotros hemos cambiado sus leyes divinas por leyes humanas hemos reemplazado al Dios de la gloria por Dios inmortal hemos cambiado aunque sean a mises el domingo que el Santo Padre nos acaba de decir no vas a ser católico con misa dominical no seas católico con misa dominical dijo el Papa Francisco exige muchísimo más que esto hay que responder a toda la realidad del ser humano como esposo yo como sacerdote político como político y policía como policía oye si hubiera temor de Dios ¿alguno de ustedes le tendría miedo a los federales en la carretera? no antes los adoraría buenos días señores federales y no cuando uno lo vea Dios mío libre a mí bueno yo si lo digo les pido miedo a ustedes porque no sé si están para ayudarme o para nutrarme no hay ese santo que no es nada entonces hacemos lo que nos dé la gana ¿quieren ser felices? pues el principio de los proverbios 28 dichoso el hombre que siempre esté en temor de Dios el que endurece su corazón dará en la desgracia ¿te da cuenta? miremos cuáles la causa en los males y de qué nos quejamos gloria es y orgullo el temor del Señor contento y corona de público el temor del Señor recreo el corazón da contento y reposivo y larga los días de la existencia oye vean ahora entienden por qué ahora han vivido tantos años por qué han vivido tantos años por qué han vivido tantos años y por qué nosotros estamos viviendo tantos tantos años y por qué los jóvenes que son de la parroquia y están aquí vestidos de largo van a vivir menos años que ustedes y que yo entre más pegue el hombre más aporta qué y dónde podemos basarnos en la Biblia cuando Adán pecó Dios dijo conviene que el hombre muera entonces hay que mirar muy bien más pecados más y menos vida el que se sostiene ¿cuál es tu apoyo? los ojos del Señor están sobre los que le temen poderosa protección es probado apoyo abrigo contra el viento abrazador abrigo contra el ardor del mediodía guardia contra los tropiezos auxilio contra las caídas que levante el alma alumbra los ojos da salud vive bendición eso lo da eso lo da ¿eso lo da qué? se lo vuelvo a leer miren tan hermosa esta cita aunque la lea y la terrestre lea ¿cuál es? el creciático 34 15 feliz el alma del que teme al Señor en quien se sostiene y empieza a decir ¿cuál es su apoyo? los ojos del Señor sobre quienes lo aman poderosa protección probado apoyo abrigo contra el viento abrazador abrigo contra el ardor del mediodía guardia contra los tropiezos auxilio contra las caídas que levante el alma alumbra los ojos da salud vida y bendición les he puesto todo lo que produce el temor a ver, vamos a ver a quién le falta todo esto vamos despacio los ojos del Señor sobre los que temen poderosa protección ¿quién de ustedes se siente decaído solo sobre la tierra como si no tuviera ayuda? abrigo en la mano sin miedo sin miedo porque tiene todo los temas en la base de todo esto muy bien gracias ¿quién se siente fracasado en su trabajo en su vida en sus hijos lo que sea abrigo en la mano sin miedo ¿quién se siente abandonado o quién necesita colgarse en algo sostenerse sobre algo y sentirse seguro levanten la mano ¿quién siente que le falta abrigo contra las adversidades de la vida lo que está viendo ahorita protección segura ¿quién siente que le falta abrigo contra las dos del mediodía es decir contra todas adversidades del pueblo por el poder político o por lo que sea necesitamos ayudar ¿quién necesita estar seguro para no caer ¿quién de ustedes necesita auxilio porque está enfermo porque está pasando una desgracia y usted ha venido hoy para sentir ese auxilio ¿quién siente su alma perdido ay bueno mi alma ni le pongo atención me interesa el sol pero ¿sabía que tenía alma? ¿se siente perdido en sus pensamientos en sus decisiones en oraciones en cercanía con Dios como que no no le escucha como que se tiene un gran dolor levanten la mano ¿quién necesita salud? ¿quién necesita vida, fuerza, vigor? ¡tú! 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 ¿quién necesita bendición? ¿cuál es la clave? ¿qué nos falta entonces? ¿qué nos falta entonces? ¿qué nos falta? ¿en temor de Dios? ¿y el temor de qué? de Dios por eso dice seña al Señor tu Dios y nada te faltará ¿qué? ¿qué? ¿Nada qué? Salmo 34 Tenia y abren ustedes santos cuyos a que le meten y no les faltará nada nada ni la suegra siquiera miren sienten que el dinero que ganan en su trabajo no le rinden muy bien, le leo la cita Salmo 128 dichosos los que temen al Señor allá ver los que van por sus caminos del trabajo de sus manos comerás dichoso tú que todo tenga bien y no te faltará nada del trabajo de tus manos comerás entonces reinicio a ver qué es lo que pasa ¿Entendido o entendido? ¿Nada de qué? ¿Quién quisiera no pecar? Muy bien, le doy una cita eso, gente respondió no sé al pueblo no temáis pues Dios ha venido para ponernos a prueba para que su temor esté entre ustedes y no pequen Dios vino para mostrarse para señalarse para saber que existe y al saber que existe nosotros ¿no qué? ¿no qué? ¿no qué? ¿Quiénes de los que están aquí después del encuentro con Dios han bajado los pecados sus pecados han diminuido con amor y alcance espía la pata con el tumor de Yahvé se evite el pecado bueno ¿en todo este presente dicho? ¿en dónde está? ¿tú la he? 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 en todo esto que les he dicho para nosotros los católicos ¿dónde está Dios? a ver ¿para los católicos ¿dónde está Dios? ¿dónde? el cielo y la tierra en todo lugar y le faltó agregar en el corazón del hombre y de una real manera real y patente en la Sagrada ¿qué? ¿en la Sagrada ¿qué? ¿en la Sagrada ¿qué? muy bien para acercarme a la Sagrada de la Vistia de los sacramentos pero antes de eso vamos a un pasaje maravilloso mítico que todos nos encantan y hasta lo llamamos el hijo pródigo cuando ya sea el papá pródigo porque el papá es el prodigioso pero organizándolo tiene el hijo también es pródigo ¿se acuerdan del pasaje de los dos hijos? sí un padre tenía dos hijos y el menor le dijo a su padre padre dame la parte de la iglesia que le toca y dice y el padre se la repartió no mucho tiempo el hijo me lo juntó todo lo vendió y se fue a un país y allí gastó el dinero de una manera absoluta viva en aquel país una hambre tremenda y el muchacho gastó todo el dinero entonces le tocó ir a pedir trabajo para cuidar cerdo estando en el trabajo de los cerdos deseaba cogerse la pellota de los cerdos la pellota de los cerdos y entonces no se la dejaba entonces y digo cuando trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra y yo me estoy muriendo aquí de hambre me levantaré iré a donde y le iré padre contra el cielo ya no merezco pero trájame mire tan hermoso el hijo conocía la misericordia del padre conocía que el padre trataba bien a sus servidores trataba de comer bien y en ese momento aprendió que a donde cuando un guardado congelaron el padre que y salió que y que ¿y el hijo le pidió perdón le pidió padre ya no merezco ¿qué? y no dijo la segunda parte porque padre no se la dejó cuando el hijo regresa al padre no regresa como cierto regresa como hijo así haya sido un miserable cuando nosotros regresamos a Dios no regresamos para ser cierto regresamos para ser ¿qué? para ser ¿qué? para ser ¿qué? hijo y así habíamos vendido todo el gastado de herencia en padre al regresar seguimos siendo ¿qué? hijo y el padre dice pronto maten ¿qué? en este ron ¿hablamos qué? ¿por qué? ¿está ¿está a ver qué? ¿queda la vida entonces? ¿el regreso a dónde? a la casa del padre el regreso a la casa del padre de la vida el regreso es el temor de Dios el regreso es el regreso a todos por eso el mundo está en gordo de la desgracia porque los grandes políticos las grandes cosas están llenos de Dios y están creando leyes que nos van a destruir y acabar y arruinar va a quedar una pequeña porción nada más los que temen al Señor pero no se ha hecho caso o le hacemos caso a las leyes humanas o le hacemos caso a las leyes divinas a mí me asombró escuchar en Greta que la persona esa que manda en Ciudad de México dijo cuando hizo en seis años que llevamos aprobada la ley del aborto seis o cuatro años no ha habido ningún muerto no se nos acudecemos de que no ha habido ningún muerto y han habido más de cien mil abortos y para él no han habido muertos ¿para quién? ¿cómo es posible? ¿dónde tiene la sabiduría ese hombre? ¿y por qué no tiene? porque no tiene temor de Dios y no por el caso que la gente cree que como ya el gobierno hizo ley de poder abortar entonces muchas muchachas de los pueblos y de estas regiones se van a Ciudad de México a abortar allí porque allí no es pecado y lo digo con derecho propio porque he tenido que escuchar a mujeres y valores que me han dicho oye padre me dovió haber adoptado y fuimos a México y le hacía permiso oye, oye ¿en qué momento Dios dio permiso de matar una criatura? aunque el político diga mire sino vender también ¿por qué ha progresado el homosexualismo desde que dieron permiso el médico? ¿me dije acuerda? porque ya no es pecado y el delito ya no es pecado ya lo dijo el presidente ya lo dijo el presidente ya no vamos caso pero ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿a la palabra de Dios o a la ley de los hombres? ¿a la ley de Dios? ¿qué dice la misma palabra? ¿es mejor obedecer a Dios ¿qué? ¿a los hombres? ¿a los hombres? ¿y por qué tantas desgracias siglos? revisen lo dije en México lo repito aquí desde que empezó en México el aborto desde que empezaron las leyes tontas de las paredes en México la desgracia se vino sobre México sobre todo el país aumentó el narcotráfico aumentó los sicarios aumentó la inseguridad ciento por ciento aumentó ¿a dónde vamos a parar? ¿a dónde vamos a parar? ¿se acabó? ¿regresar a quién? ¿regresar a quién? ¿regresar a Dios? si nos regresemos a su creer a su voluntad divina ustedes yo regresemos cuidamos y a Él nos ayude y entonces nuestras oraciones tendrán fuerza y tendrán poder porque debemos orar por ellos a Pablo nos dice oren ustedes por los gobernantes de la tierra ¿estamos orando? el Papa nos ha pedido oración por la situación que está viviendo el mundo ya ha llevado dos veces que nos ha pedido oración y algunos estamos haciendo pero si no empezamos nosotros a vivir bien en casa si yo no empiezo a cambiar mi vida ¿qué fuerza tiene la oración? si no empiezo con este salto el temor de Dios miren los niños uno como sacerdote se asombra confesando a los niños para los niños muchas cosas no es pecado yo noto diferencia confesar niños de ahora a niños de hace 10 años cuando yo confesé a los 10 años quizás para hacer la primera la comunión que fue tan común en ellos había más temor que en los de hoy oye niño uno llega y dice de pronto el niño peleo y empiezo uno más despacio a ver esto 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 no no y a un niño dice nunca te has tocado con tu mamá con tu papá de nada y me contestó así con toda la inocencia ah sí y yo deseo que se mueran pero eso es pecado se está perdiendo todo todo se está perdiendo estamos reduciendo la palabra de Dios a menos de 100 páginas y nos estamos quedando sin nada sin nada estamos quitando un santo temor de Dios me voy por ejemplo nosotros los sacerdotes yo soy sacerdote pero también en mi época en mi época qué respeto le tuvieron que tener a los sacerdotes ¿o no? hasta de temblado la mano dale la mano al padre pero eran hombres que se daban a respetar loco contraban a Dios que iban a una casa bendecían la casa la paz de Dios que tiene esta casa se sentaban con respeto hacían valer su servicio sacerdotal ahora no nosotros veníamos como los dos en reyes eran hombres que eran reganones quizás sí que en una misa se movían y pegaban el grito pero por lo menos había respeto en el templo hoy en día bueno yo he chichilado a decirlo con la gente mis pueblos también y me siento que me han respetado el Señor pero voy a cerrar a otras partes ay Dios mío me cago en la boca y me pasa un coraje así santo nada más viendo la gente así o masticando el chicle o orando por celular y bueno está bien este hijo está en concierto en qué fregamos está o está dentro del sacrificio de Dios yo recuerdo que antes pasaban por el templo y Santo Padre se quitaba el sombrero así pasaban la clara la frente del templo hoy en día se perdió se perdió y sabe que lo que se está perdió y lo voy a decir lo que se está en el capítulo nosotros los sacerdotes gritan porque estamos bajando a Jesús a un nivel menos que presencia de Eucaristía la palabra de Dios dice postra que habrá sobre su rostro ellos postrarse temor de Dios ante el nombre de Jesús se doblan todas las ruedas de leche de la tierra Filipésito 20 hoy se consagra y ni siquiera la cabeza la baja cuando todo debía estar de rodillas se perdió temor estamos andando de temor causante nosotros yo me he hecho la culpa ¿sí? todo el y coma ¿sí? todo el presencia real de Jesús ¿qué? la decía Isaías 45 ante mí se dobla toda rodilla ante mí se dobla ¿qué? ¿acaso Jesús no está ahí cuando el sacerdote lo alza? ¿y entonces le mueven las rodillas o qué fregados pasan? y el sacerdote que dice que no se hinga entonces ¿por qué el mismo sacerdote dice toma y coma esto es mi culpa ¿no?